La realidad nos dicta Richard Méndez, Elizabeth Patiño, Álvaro Morales, que México ya, calabaza, calabaza. ¿Se acaba la agonía, Eli Patiño? ¿De alguna manera es un descanso o definitivamente bajo ningún pretexto uno hubiese esperado que México se quedara en la primera fase? ¿Cómo estás, Caro? Un saludo también ahí para Richard y para Álvaro. No, yo creo que no se acaba la agonía, al contrario, siempre se puede esperar menos y siempre se puede esperar las malas decisiones de los de cuello blanco. Saludos a todos y cuando al parecer ya toqueando fondo podrían venir cosas mejores, creo que ese escenario para México, al menos hoy, no está disponible. Ayer sale Julio Davino a ratificar al Jimmy Lozano y lo cierto es que yo creo y que hay un montón de buenas intenciones alrededor del periodismo, de los mismos aficionados, dando posibles soluciones. Pero ante la falta de calidad, la inexperiencia del Jimmy más la falta de capacidad que también demostró, creo que la solución para México tiene nombre y apellido y es Guillermo Almada. Y a partir de ahí ya podemos dar un montón de mejores opciones, pero creo que con un técnico como Almada, no te estoy diciendo que va a cambiar demasiado porque no hay materia prima, pero se trabajaría mucho más y mejor de lo que se hizo con Jimmy Lozano. A ver, yo llevo a esto una conclusión, la solución no es cambiar al técnico, pero hay que cambiar el técnico, evidentemente. Yo no sé, yo escucho a Álvaro, no sé si está saliendo al aire. Álvaro, ¿está con nosotros? Ahí está, ahí está, sí. Ya escuché esa risa malvada. Álvaro, sí, la risa malvada. Álvaro, ¿riza malvada o risa de frustración? ¿De qué se trata? No, a ver, como siempre hemos dicho, los jugadores ni de nuestra familia son, son la representación del fútbol de nuestro país, no son la representación del país. México tiene motivos de orgullo para ser representado como país, no solamente por su fútbol. El fútbol representa, la selección representa solamente al fútbol de nuestro país. Y a ver, nosotros siempre somos constantemente, la mayor parte de la prensa en México es crítica, no digo que no haya porristas, pero a diferencia de otros países, nosotros somos altamente críticos. Tanto así que queremos que el que sea beneficiado sea el cliente final. ¿Quién es el cliente final? El aficionado. El Jimmy le quedó grande. Iba en un proceso, había cumplido con Copa Oro, había cumplido con la clasificación a la Copa América, pero a la hora de la verdad, contra equipos de mayor envergadura, por así decirlo, ya en un torneo de alta primera fuerza como es la Copa América, no le supo a los cambios, no le supo a los cambios. O sea, para el segundo partido, contra Jamaica, no goleas contra Jamaica, generas pero no defines, ok, eso es tema de los jugadores. Para el segundo partido, pierdes porque no puedes meter un mísero penal, pero también porque tus cambios son posición por posición, y porque neutralizan a Romo, uno de los jugadores más importantes de tu equipo, que sustituyó a Edson Álvarez, y no sabes qué hacer para quitarle esa neutralización que le puso la vino tinto a Romo. Y para este tercer compromiso contra un Ecuador que sinceramente, sinceramente a mí me decepcionó, y más allá de que a México no le hayan marcado dos penales, dos manos claras, más allá de eso, al Jimmy se lo come, se lo come el entorno, se lo come el Chino Huerta, al Chaquito que tenía una para darle a Arteaga. ¿Sabes qué me harta? Que estos tipos ganan mucho dinero, y deben de ser profesionales, y estar al tanto y al conocimiento de la materia prima que utilizan. Por más Quiñones, por más que en América haya jugado unos partidos por la banda, esa no es la posición natural de Quiñones. Por más que Edson Álvarez juegue de contención, él es un doble contención, él juega con Susseg en el West Ham de doble contención. ¿Por qué? Porque su espíritu es combativo, su espíritu es combativo y agresivo. Entonces a veces, muchas veces, él rebasa la línea del balón, y un solo elemento en la media cancha es demasiado ancha la media cancha. Otra, Chaquito Jiménez, los mejores momentos de Chaquito. Pero Álvaro, una pregunta, una pregunta, permíteme, ayer vi en tus redes sociales, y una respuesta, en las redes sociales de Álvaro, vi a Álvaro saliendo con una chaqueta como sugiriendo que pudiera ser entrenador, o algo así, no sé, y ahora lo veo con ese discurso táctico-técnico. ¿Hay alguna intención detrás de todo esto? Dime que no, dime que no. Como la canción de Arjona. A ver, a ver, yo estoy preparado, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol, que en alianza con la Federación Española, me otorgan mi licencia UEFA Pro, la cual no se otorgaba antes. Yo tengo mi licencia UEFA Pro, yo estoy preparado, tengo la capacidad, tengo la personalidad. Yo no le tengo miedo absolutamente a nada. O sea, llegamos a un acuerdo y le damos. Y si es por dirigir al tricolor, a la selección mexicana, que es la selección de mi país, no tengo absolutamente ningún problema. Y lo primero que haría yo, ¿sabes qué es? Pongo a Ricardo el Tuca Ferretti en mi equipo de trabajo. Son 23 títulos que tiene el viejo, tanto en liga, tanto como entrador, como jugador. Vamos a hablar serio, Álvaro. Así es, así es. A ver, profesor, ¿sería usted mi asistente o no? Venga acá y dígamelo acá, venga acá y dígamelo acá, Gran Televisión, venga acá. Profesor Ricardo Ferretti, si yo le pido a usted que es mi hermano, que fuera mi auxiliar técnico, ¿lo sería? Si usted me llama, sí. Ahí está, ahí está, profesor. Es que no podemos estar más mal. Profe, no le haga daño a Álvaro. Preocúpate que la me coci. Ahí está. Pero además me reúno, a ver, ¿sabes qué tienen las grandes empresas? Departamentos de Recursos Humanos. Es que no se puede manejar como el fútbol porque los de Recursos Humanos no saben fútbol. Los de Recursos Humanos no saben de energía nuclear, de energía química, de laboratorios médicos, de administración. No, no, ellos saben de Recursos Humanos. Y claro que tendría a la mejor gente a mi disposición. ¿Cómo es posible que los cuerpos técnicos de otros deportes tengan 30 elementos? Y en el fútbol seguimos creyendo. En dos o tres auxiliares nada más. Lo fue vergonzoso. Perdimos, perdimos con selecciones que antes eran clientelares nuestras, eran clientes nuestras. No supo hacer cambios, no supo modificaciones. Y a partir de la historia, y a partir de la historia, Richard. Sí, ahora, es que tiene que haber. Perdona que no he saludado a Richard, perdóname que no he saludado a Richard. Pero por eso, por eso, mi pana Richard desprecia la historia, pero la historia es rica. Pero no vas a reconocer que falta calidad en México. No tiene la culpa Jimmy de Chávez, no tiene la culpa Jimmy de jugadores que de pronto dices, bueno, lo de Quiñones en la selección ha sido pauperio. Pero tú lo papachabas en Pachuca, Chávez. Si una de tus opciones, si una de tus opciones o de mejores opciones es el chino Huerta, pues la situación está jodida. Tampoco hay mucho más a donde voltear, ¿eh? Por más que tengas al tuca ferrete de a... Es cierto. Esto es lo que soluciona tan sencillo. ¿Eh? Sí. Comandante. Se nos fue Richard, se nos fue Richard, se nos fue Richard, pero ya lo estamos esperando. Ahora, la discusión hoy no pasa por sí, Álvaro. Debe ser el próximo entrenador de la selección mexicana. A ver, a ver. Pasa por diferentes puntos. Ahora, yo voy a irme de lo micro. Pero tú lo pusiste a tema, ¿eh? De lo macro. Usted lo puso a tema, no yo. No, no, lo puse. Lo puse porque me llamó mucho la atención. Y yo dije, oye, oye, no creo, pero no. Parece que sí. Parece que Álvaro Morales no le tiene miedo y dijo que sí, que es el para entrenador. Y el tuca ferrete que lo alimenta. El tuca es un caso. Pero a ver, vámonos a lo específico. Vámonos al torneo. Yo, una de las cosas que a mí me impresionó y que yo ayer seguí analizando, cómo un equipo sin gol es capaz de prescindir de un hombre como Henry Martín. Y alguna gente dirá, pero esto no lo resolvía Henry Martín. Pero probablemente sí. O sea, probablemente si el delantero de la América hubiera estado el día de ayer o en el segundo partido, hubiese hecho la diferencia. O sea, cómo México cedió el tupe, le decimos nosotros, cómo se permitió quedarse sin uno de sus delanteros. Y ya no le hemos de Funes Mori, que no hizo la diferencia, pero que en su momento también fue tan criticado. O sea, una selección que te marca un gol en tres partidos, y ya no hablemos de la cantidad de remates que ha tenido el Santi Jiménez, y se murió con ese solo delantero, más allá de los cambios que trató de hacer el Jimmy Lozano con el mismo González. ¿Cómo se permitió dejar afuera de su convocatoria a Henry Martín y a Irving Lozano, que había sido un titular indiscutible? O sea, ¿en qué momento México pierde las proporciones? En ese proceso generacional, en ese cambio. Pero es que ese cambio todos sabemos que no existe, Álvaro. Claro. A ver, no utilizó a Carrillo, lo dejó fuera de la convocatoria. Al Brian lo dejó fuera. A Marcelo Flores ni lo utilizó. ¿De qué habla cuando mencionaba un cambio generacional? Puras mentiras. A ver, todo lo que podemos decir para mejorar el fútbol mexicano y la selección, todo suma, no digo que nada reste, no es garantía absoluta. En la Premier League hay ascenso y descenso, e Inglaterra como selección, pues desde los sesentas con el gol fantasma, pues no es nada, ¿verdad? En Italia se prioriza la formación y el desarrollo del jugador italiano, hay ascenso y descenso, e Italia es un fracaso. Todo suma. No estoy diciendo, no estoy diciendo que no, todo suma en dependiendo del contexto. Las ligas estadounidenses de otros deportes son un gran negocio, son ligas cerradas, no hay ascenso y no hay descenso. Tiene que haber cambio, tiene que haber estructura. Por cierto, querida Caro, Eli y Richard, si nos están escuchando, tengo una entrevista que quiero compartirle a mi gente de Entre Copas. Entrevisté a Alexis Vega. Entrevisté a Alexis Vega, ya ustedes la sabrán poner donde quieran ponerla. Alexis o Ernesto, o Ernesto. Pero quiero que sepan que entrevisté a Ernesto Vega, perdón. A Ernesto Vega. Ok, ok. Richard, querido, tú no mereces tanto tiempo de espera. A veces dicen que lo bueno se hace esperar. No solamente por el trabajo que has hecho, ¿no? Exclusiva, sino porque creo que tus pronósticos han sido bien acertados. Pero entre paisanos se acuchillaron ustedes, ¿eh? Tus pronósticos han sido bien acertados, Richard. ¿Pronosticaste la salida del equipo mexicano de manera temprana? Se ha dado. ¿Pronosticaste lo del equipo venezolano? Se ha dado. Estos argumentos a mí me parecen que... Nosotros también. Y estos pronósticos... No, 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 Álvaro, no. No, no, no. No me vengas a decir que tú pronosticaste que Venezuela pasaba primero cuando... Nosotros desde el principio dijimos que le iba a clasificar México. Yo dije que se iba a quedar rota de grupos. Pero permíteme, Richard, en el saludo, las conclusiones de esta primera fase para el equipo venezolano y para este grupo B. Y la pregunta, ¿qué es más sorpresa? ¿Que Venezuela se haya quedado primero o que México se haya quedado en la primera fase? Un gusto, como siempre, carito Eli. ¿Alvarito? ¿Cómo estás? Yo pensé que ya te habías ido, pero qué bueno que sigas acá con nosotros. A ver, hablar de sorpresa... A mí no me sorprende que México haya quedado fuera. A ver, el que no haya... Permíteme, permíteme, Álvaro. Permíteme, Álvaro. Que estoy a 37 grados de temperatura a la sombra. Déjame hablar. A ver, creo que nos sorprenda que México haya quedado eliminado a la forma que ha quedado eliminado. Es que no hemos visto los últimos 24 meses de fútbol. Perdónenme, es que no hemos visto los últimos 24 meses de fútbol. Creer que porque México ganó la Copa Oro, que es un torneo hecho a modo para México o para Estados Unidos, donde el resto no compite seriamente, salvo alguna que otra vez Panamá que llegue y toque la puerta. Pero sin darse cuenta todo el daño y el aparato destructivo que tiene el fútbol mexicano. Eso es lo que sucede dentro del fútbol de México. Un aparato destructivo que tritura la carrera de jugadores, que no les da oportunidad de llegar a la primera edición, que estoy cansado de decirlo, y que pareciera que el que está dentro del fútbol mexicano, pues no se da cuenta, se acostumbra. Es como acostumbrarse a amar y vivir en el caos, ¿no? El problema de México no se llama Jaime Lozano. El problema de México no es llamar al Chucky, no es traer a Henry Martín. El problema de México es que hay que hacer un cambio de modelo. El modelo que hoy tiene el fútbol mexicano te hacía prever que esto iba a ocurrir. Era evidente que algo así iba a ocurrir, más tarde que temprano. Lo bueno es que ha sido temprano, que ha sido ahora y que no ha terminado siendo en la Copa del Mundo, donde son coorganizadores junto a Canadá y Estados Unidos. Además, el hecho de que hoy en México se está inundando de memes que si México en los cruces de Copa América se va a encontrar con Bolivia en el aeropuerto, es algo para no ver lo que vamos a señalar todos a Jaime Lozano. En México hay que hacer un cambio radical de modelo. El problema de México no es el futbolista mexicano, no es el entrenador mexicano, es el cambio de modelo. La solución no es darle el cargo de técnico a un tipo como Álvaro. Álvaro te va a salir a dirigir a cualquier equipo, al equipo del barrio, sale a manejar el equipo del barrio y lo va a chocar en el primer semáforo. No está preparado para eso. Eso sí es un respeto para los entrenadores mexicanos. ¡Lo hago campeón! Eso es algo que alimenta la risa de los directivos. ¡Lo hago campeón! ¿Perdón? Eli, Eli, tengo una pregunta. ¿Será el equipo que va a salir campeón? Yo entiendo todos los argumentos de Richard, pero la verdad es que no se hace un cambio de modelo. Yo solo quiero felicitar... Perdón, Alba, ajá, dime, dime. Sí, yo solo quiero felicitar a la Vilo Tinto, mis hermanos, porque por primera vez en la Copa América, y fue hasta contra Jamaica, por primera vez mostraron fútbol. Por eso los quiero felicitar. No lo hicieron. No ha visto la Copa América. Richard, no, 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 la Copa América del 2011. Sí lo hicieron. No viste la Copa América del 2011. Felicidades, felicidades. No la viste, ¿verdad? Felicidades. No la viste. Estaba en el TikTok, él era pionero del TikTok ya, ya era pionero. A ver, ni tampoco vio los ocho partidos de Venezuela con equipos de la CONCACAF. No perdió con ninguno. No han jugado fútbol, salvo contra Jamaica. En eliminatorias. No, no, no tampoco vio los de las eliminatorias donde es cuarto, donde solamente perdió con Colombia. Pero Eli, uno puede entender que hay un modelo... Uy, este Brasil anda tan mal, aunque ya despertó. ¡ study! No Gracias por ver el video.